Música Ya le dije que lo esperen al Clásico y te digo siempre, eso es bueno, que el Clásico siga creciendo Y que bueno, ya estamos los dos ahí bromeando un poco de lo que vamos a vivir el Clásico Yo creo que ya ambos sabemos la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestro club Música Pero te digo, lo comenté siempre, hay que ver si es un retroceso después de seis meses, que termine la temporada De si llego a ser llamado a la selección, como hacer mi comportamiento dentro del campo Entonces te digo, son muchas cosas que al principio se pueden hablar y decir Pero no es algo que me dé ni para abajo ni para arriba Siempre trato de ser yo mismo, de disfrutar el momento y siempre siendo feliz que al final eso es lo mejor de esta vida Yo analizaba que era un muy buen momento para volver, tenía la ilusión de volver a México en una capacidad óptima para competir Para seguir haciendo lo que más me gusta en un buen nivel y no venir al final de mi carrera El partido resultó en empate, yo imagino que ellos habrán querido ganar y nosotros exactamente lo mismo Lo dije previo partido, y usted hace referencia al público Por lo que había sucedido antes, sin duda que se lo queríamos dedicar al público Pero no por lo anterior, se lo tenemos que dedicar al público porque sentimos que es el partido que tenemos que dedicar a nuestra gente Resultado justo, porque ellos fueron mejores el primer tiempo y nosotros el segundo Sí, yo creo que con lo que hace el equipo, el segundo tiempo puedo estar tranquilo, pero no satisfecho Tana Ventimilla, Azteca Deportes, compartimos la emoción